Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a entrar porque voy a entrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listos? ¡Muy bien! 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 Pero en verdad que yo les dije que les traigo la sorpresa. ¡Sí! Entonces, fíjense que hoy tenemos a una muy buena compañera que les trae una información importantísima de un proyecto que queremos desarrollar en todas las escuelas. Es un proyecto de cine. Les viene a platicar un poquito del cine. Hola. ¡Eo! ¿Sí es ese? ¡Sí es ese! ¡Eo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Tomando las imágenes. Tomando imágenes de recursos para poder editar. ¡Oye! Hoy vamos a tener la compañía, Claudia. ¿Sí? Nos va a estar acompañando, va a estar grabando toda la casa. Así que... Ayúden de manera normal. ¡Cuidado! Soy Claudia Rojas, soy cubana, soy actriz y directora de cine y quiero crear en las escuelas públicas de secundaria Club de Cine para poder impartirles talleres de actuación, de edición, de producción, de dirección de cine. Inténtalo, pruébalo, experiméntalo y esa parte te va a ayudar muchísimo a que tú puedas conocerse a ti mismo. O sea, muchas veces me dicen, es que yo no sé pintar. Si tú no pruebas y no practicas, nunca vas a aprender a pintar. Y lo mismo sucede con el cine, con la fotografía. Poder experimentar el hecho de poder transmitir emociones a través de una cámara. Tal vez lo sientas, tal vez no, pero posiblemente es una buena opción que algo nuevo vas a descubrir para ti. Para crear festivales de cine interescolares. Que ustedes hagan sus películas y compitan entre ustedes. Transmitir emociones y transmitir ideas a través de medios visuales. ¿Esas imágenes pueden ser creadas? ¿Te parece importante que los niños tengan este aprendizaje, que asuman estas emociones a través del cine, de la imagen cinematográfica? Claro, en Club de Cine. Sí, es toda la idea que ustedes enseñan. ¿Pero para ti? Sí. Vamos a salirnos del patrima de que solo Hollywood puede hacer una película. Ustedes también pueden hacer una película. ¿Pero si no? Sí. Entonces, vamos a probar. ¿Por qué no? Y para poder ser un protagonista tenemos que estar preparados. Artística, culturalmente, académicamente y eso totalmente se va a dar en la escuela. Entonces, esta parte artística a veces no la experimentan por no tener las herramientas. Y un club de cine les va a dar la apertura para poder experimentar esa parte, ¿no? Entonces, sí, yo considero que eso es importante para los chicos, experimentar, culturalizarse, dejar atrás el qué van a decir de mí por pararte frente de una cámara. Es un poquito de pena, pero esa pena puede funcionar dejando la plugin a través de ejercicios, a través del club de cine. ¿Sí? ¡Nowañaña! ¡Nowaña! ¡Nowaña! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!